Los Ángeles, el estelar canastero James Harden, de los Houston Rockets, fue elegido este lunes MVP, jugador más valioso, de la temporada del 2017 a 18 en la NBA, a pesar del decepcionante final en la serie final de la Conferencia Oeste. El premio de Harden, de 28 años, venció en la competencia al ícono de los Cleveland Cavaliers, LeBron James, y Anthony Davis, de los New Orleans Pelicans. El premio de Harden se produjo después de una temporada en la que obtuvo un promedio de más de 30 puntos por juego con 5,4 rebotes y 8,8 asistencias. James Harden con su premio de MVP A pesar de que Houston terminó la temporada regular en la cima de la Conferencia Oeste, fueron derrotados en 7 juegos por 4 a 3 en los playoffs ante los Golden State Warriors, quienes después barrieron 4 a 0 a los Cavaliers de LeBron. A pesar de que los Warriors lograron su tercer título en 4 temporadas, fueron ignorados en gran medida en las principales categorías de premios al final de la temporada en la ceremonia del lunes en Los Ángeles. La estrella de los Philadelphia 76ers Ben Simmons fue nombrado, novato del año, por delante de Donovan Mitchell, Utah, y Hyson Tatum, Boston, Rudy Gobert, Utah, ganó el, jugador defensivo del año, superando a Davis Pelicans, y Joel. En Big Sixers de Philadelphia, en tanto, los honores de entrenador del año, recayeron en Duan Cassie, quien fue despedido por los Raptors de Toronto después de que Cleveland los barrió en la segunda ronda de los playoffs. El honor de Cassie se produjo a pesar de una exitosa temporada regular en la que los Raptors terminaron con un récord de franquicia de 59 triunfos. Ampliamente admirado en toda la liga, Cassie fue adquirido por el dueño de los Detroit Pistons Tom Gores, aproximadamente un mes después de ser despedido por Toronto. Cuando te despiden, cosa que hice hace poco, siempre dudas un poco, piensas, bien, puedo hacer esto, quiero hacer esto de nuevo, luego me entrevisté con, el propietario de los Pistons Tom Gores. Nos conectamos, él me dio una oportunidad. En esta nota, baloncesto NBA James Harden LeBron James.